Hola sobrinos ¿Qué tal? Bienvenidos al tercer festival Chicha del Perú para el Mundo Vamos a tener un set aquí de sonido chacadélico Con mucha chicha brava, con mucha cumbia antigua Comenzamos rápidamente Años 70 Linda Yolita Años 70 Años 70 Años 70 Años 80 Años 80 Años 80 Años 80 Música Sonido chacalero Chichabra El Perú Chichabra El Perú 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Delegate. 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 Hoy habíamos comenzado con cosas bastante rebuscadas, cumbia en su formato original y ahora vamos con una chicha bastante caleta, de Pepito Quechua y su grupo Mazamorra. La recontra contestación del aguajal. Palomita jucurrío, que vuelas de sembrío en sembrío, dejaste a tu nido solo y hasta los huevitos fríos. ¿Escuchaste el aguajal? Esta es otra. Si se quitó, si se borró, que se largue, que se largue. Si se borró, así nomás, que se borre, que se borre. Mujeres hay en cantidad, como piedras en gran río. Ya llegarán, resbalarán, en mi cacharro confío, por Dios que sí. Si esa pared supiera hablar, ¿qué cosas no contaría? Si mi carro pudiera hablar, cosas lindas hablaría. Por Dios que sí. En cambio a tu falsa mujer, todo, todo negaría. Esperaré nueve meses, a ver qué cara pondrías. Se acerca ya, año nuevo, vida nueva, amor nuevo. Me buscaré, otro querer, nuevecita, mamacita. Chévere, puenta, pajita. No como tú, fatal mujer, lágrimas de cocodrilo. Encontraré otro querer, vete y déjame tranquilo. ¡Déjame! Mujeres hay en cantidad, unas negras, otras blancas. Pa' qué sufrir, pa' qué llorar, mejor me pongo bien moscas. Papito soy, pepito soy, para todas ellas juntas. Si una vela se apaga, la otra queda encendida. Chiquitas, altitas, bajitas, chatitas, gorditas, toditas, me gustan por mi madre. La cosecha de mujeres nunca se acaba, la cosecha de mujeres nunca se acaba. Se acerca el año nuevo, amor nuevo, vida nueva, zapato nueva, todo nuevo. Oye, bienvenido al tercer festival Chicha del Perú para el Mundo. Estamos aquí con el set de sonido chacadélico. Chicha brava del Perú. Chicha brava del Perú. Chicha brava del Perú. Y me dices sí, 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 por qué Y me dices no, 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 por qué Chichadra Pásate a cruz, que era Pablo, niña Espero, espero una respuesta, para disipir a tu chorrita Ese veneno tomaré, para quitarme la vida Siempre dices sí, 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 por qué Si me dices no, 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 por qué moriré Sobretero de respuesta, de queridos labios Chiquita Y me pido, como te voy Y me pido, como te voy Espero, espero una respuesta, para decirte a tu chorrita De veneno tomaré, para quitarme la vida Y me dices sí, 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 por qué Si me dices no, 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 por qué moriré Sonido Chacabera Chichabra Del Perú Año 1977 Vida de mi vida Yo te quiero Yo te adoro Porque tú eres mi tesoro Y te amaré toda la vida Y si lo que te digo no comprendes Porque has sido la mejor de tus amigos Y ahora estás comprometida Hay que olvidar las penas del alma Y sentir el calor del amor Hay que olvidar las penas del amor Y sentir el calor del amor Goza conmigo, mi amor Y sentir el calor del amor Vámonos. Y si lo que te digo no comprendas porque he sido el mejor de tus amigos yo ahora estaré comprometida. Hay que olvidar las penas del alma y sentir el calor del amor. Hay que olvidar las penas del alma y sentir el calor del amor. Y si lo que te digo no. Y si lo que te digo no. Y si lo que te digo no. Y si lo que te digo no comprendas porque he sido el mejor de tus amigos yo ahora estaré comprometida. Hay que olvidar las penas del alma y sentir el calor del amor. Hay que olvidar las penas del alma y sentir el calor del amor. Y si lo que te digo no comprendas porque he sido el calor del amor. ¿Cómo estamos? Bienvenidos al tercer festival Chicha del Perú para el Mundo. Este es el set de sonido chacadélico Chicha Brava del Perú. A ver Patricia ¿soltamos una de las caletas? No todavía. Ya lo soltamos. Vamos con una bastante rebuscada de los ovnis. Omnis. Y es el sentido de los hombres para todos aquellos que han sufrido decepciones repentinas. Dime a quién amarás después de mí, ahora que tu alma quede en paz. Te dejo sin violencias, sin más explicaciones. ¿Cómo has sido tan humilde y tan sencillo sin orgullo? Sin vanidad, aunque me quisiste por lástima. Fui yo quien te retuvo para mi mal. Soy el que tengo que dar las gracias a tu corazón. Por haberme comprendido hasta hoy, para él siempre un nuevo día. Busqué la ilusión, aquello que resplandece en la vida. Pero ¿qué más vida si todo está perdido? Recuerdos tristes que vienen a cincelar la felicidad. Te pido perdón, y es justa razón a tu comprensión. Ya todo está muerto, todo se ha consumado. Salud, salud, salud. Sé que todo se recordará, aunque nos empeñamos en el olvido. El amor quedará en el corazón, en la plateada luz de noche y de luna. Sé que el amor no ha sido un beso, ni un recuerdo puro. Ni las viejas cartas de amor que hablaban de los otros, sintieron para tan decepcionante su casa. Sin embargo, mientras lleno esta cartilla, te amo mucho más. La fe y la alegría pisoteada de mí seguirá la gente. Y los brazos se abrirán más a mi nueva ilusión. Aunque tirada y cruel fue el amor, para mí seguirá viviendo. Porque de un amor caído, ser y de otra nueva vida. Sonido chaca del Perú. Sonido chaca del Perú. Navidad de un preso, Tongo. Madrecita, ¿por qué estás triste? Estoy triste, Tongo, porque ya es Navidad y me falta un hijo. Pero madre, hay tantos errores en la vida que uno puede cometer. Mejor hay que escuchar su grabación que nos ha mandado él desde prisión. Sí hijo, y que Dios te bendiga. Ya madre. Yo era muy pequeño y muy travieso. No tenía padre, solo a mi madre. Porque, ay Dios mío, me has tratado así. Pobre de mi vieja, ya sufre mucho. Cuanto yo crecí, no encontré trabajo. Y solamente me quedo robada. Ahora ya estoy preso. ¿Qué voy a hacer? Pobre de mi vida, qué perro soy. Mi madrecita ahora está sufriendo. Y yo no puedo hacer nada. No quiero no. No quiero no. Dios mío, ten piedad de mí. No quiero no. No quiero no. Dios mío, ten piedad de mí. Pobre de mi madrecita. Pobre de mis hermanos que pasan llorando su Navidad por mí. Por mí que ya no valgo nada a esta sociedad. Solamente me queda llorar, llorar, llorar y llorar de peli y dolores. Ya tuveme guarder. Oh no. Hola. Yo era muy pequeño y muy travieso. No tenía padre, solo a mi madre. Porque ay Dios mío, me has tratado así. Pobre de mi vieja, ya sufre mucho. Pronto yo crecí, no encontré trabajo. Y solamente me quedo robada. Ahora yo estoy preso. ¿Qué voy a hacer? Pobre de mi vida, qué perro soy. Mi madrecita ahora está sufriendo. Y yo no puedo hacer nada. No quiero no. No quiero no. Dios mío, ten piedad de mí. No quiero no. No quiero no. Dios mío, ten piedad de mí. Dios mío, ten piedad de mí. Dios mío, ten piedad de mí. El Perú. Sonido cacaré. Chichabra. Del Perú. Del Perú. Del Perú. Del Perú. Elegante Siempre elegante Vámonos Siempre elegante 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 Bienvenidos al Tercer Festival Chicha del Perú para el Mundo Estamos aquí en el set de sonido chacaélico Estamos llegando a los últimos minutos Continuamos con un par de temas más Tarjetita de invitación Hoy temprano Yo al correo fui a recoger carta de ti Hace mucho que no escribes Yo no sé lo que pasará Algo me anunció el corazón Hoy he visto un amigo Hoy he visto un amigo y Tarjetita de invitación Tarjetita de invitación Prueba 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 de tu traición Cada letra que hay en ti Parte, parte mi corazón Ahora sí Ahora sí cachito Con todo cariño Para Guaruchirí Para Guaruchirí Y San Lorenzo de Quinti ¡Nos vamos! Gracias a todos Gracias a todos por conectarse Hoy temprano al correo fui A recoger carta de ti Hace mucho que no escribes Yo no sé lo que pasará Algo me anunció el corazón Hoy he visto un amigo y Me ha contado cosas de ti Que una tarjeta le llegó Diciendo que te casarás Y que no falte tu boda Tarjetita de invitación Prueba prueba de tu traición Cada letra que hay en ti Parte, parte mi corazón Tarjetita de invitación Parte, parte mi corazón Cada letra que hay en ti Parte, parte mi corazón Y ahora sí ¡Los Chimis! ¡Los Chimis! ¡Los Chimis! ¡Los Chimis! ¡Los Chimis! Quiero mandar un fuerte saludo A todos los sobrinos que se han conectado El día de hoy Gracias de todas partes De Lima, Perú y el mundo Donde nos han podido ver Gracias a la familia Chacaelica Gracias a la familia Chacaelica En el Whatsapp Que seguro también nos ha visto el día de hoy Gracias a todos por estar ahí Siempre, gracias al señor Luis En Caraballo por siempre estar viéndonos también Y gracias a todos Por haber sido parte de este tercer festival Chicha del Perú para el mundo Nos vamos ya con este tema Y queremos también por supuesto Agradecer al Ministerio de Cultura del Perú Por su gran apoyo a la Chicha A la Chicha nuestra Y vamos con este tema bastante sabroso Siempre elegante, sobrino, siempre Siempre elegante, sobrino, siempre ¡Ahí te quiero ver! ¡El Eléctrico! ¡Viva! 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 Cuidadito que te electrices que está bailando el eléctrico Vámonos Elegate Sigan bailando, sigan gozándose con el eléctrico Vámonos Y ahora sí, se acabó Ahora sí sobrinos, con esto sí nos despedimos Nos vamos con una chichita bastante brava Gracias a todos por haber estado ahí Gracias al Ministerio de Cultura Esto fue el set de Sonido Chacarélico, gracias Gracias ¡Gracias! 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 Alegría, alegría, alegría Vámonos, alegría Vámonos y chauca Aquí regresaste, pero voy a casar Me cuentan que dije, bajo a tu esposo Ay, no sé qué voy a hacer, voy a apagarte De quien conmigo viene a juzgarte No sé qué voy a hacer, voy a apagarte De quien conmigo viene a juzgarte Nos vamos Ahora, vámonos Ay, no sé qué hacer, voy a apagarte De quien conmigo viene a juzgarte Chicha picante A ti regresaste, pero voy a casar Me cuentan que dije, bajo a tu esposo Ay, no sé qué voy a hacer, voy a apagarte De quien conmigo viene a juzgarte Y ya nadie te sabe, vienes a apagarte Porque te esperaste, que sigo soltero Ay, no sé qué voy a hacer, voy a apagarte De quien conmigo viene a juzgarte Para la paz 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 Yo soy un chocina Así, así me encanta Tiene que verte Gracias, sobrinos. Más música, menos política. Chicha Escultura. ¡Chau!